¡Para! ¡Para! Todo el mundo en el medio ahí. Viene jugando. Recibió Neyshka. Camila con Kiani que viene en la carrera. Remar defectivo. Camila por el medio con Kyra Guzmán. Saint Mary logra devolver su Beneshka. Camila con Kiani Rosa le pegó cruzado. Remar al servicio. Profundo el servicio. Prepara Neyshka Camila con Kiani. Le pega cruzado. Remate. Saint Mary entrega cortito. Levantó a Ariane. Camila con Kiani Rosa le pega. Consiguiendo el punto. Prepara Pai. Le pega. Ahí estaba el bloqueo de Gire del Valle. Entrega Saint Mary. Levanta Neyshka Camila con Kiani Rosa. Que viene en la carrera. Le pega y consigue el punto. Para Gire. Bautista por la 4. Subió Alia. Camila Pai con Kiani. Remate efectivo. Bautista prepara por la 4. Subió Neyshka. Camila con Kiani. Prepara Saint Mary por la 2. Unding subió Alani Soto. Camila Pai con Kiani. Que le pegó largo. A Kiani la busca Camila. Kiani le pega a Pai y consigue el punto. Unding largo. Levantó San Francis. Le pegó por ahí. Hacia la 1. Recibió San Francis. Alana Rivera ataca. Sube. Hacia la 6. Preparan por la 4. Subió Kiani Rosa. Así que suena el pito. Kiani Rosa le pone al servicio. Le levanta a San Francis. En la malla. Así que buen servicio de Kiani. Creo que es servicio. No. Rescata. Saint Mary entrega. La rescató Kiani. Entrega Blanco Largo. Prepara Dolphins. Entregan Largo. Le levanta a Kiani. Prepara San Francis. Ataca a Pai. Sube Kiani. A lo profundo. Recibe Saint Mary. Ahí estaba Kiani. Saint Mary. Tienen que entregar free ball. Kiani levanta. Regresa el balón. Entrega Gire del Valle. Bautista. Le pega. 4. El bloqueo de Gire. De Alia Carrión. Recibe San Francis. Prepara por la 4. Un ding largo. La sube Kiani. Camila prepara Pai. Contra las manos. Saint Mary. Tiene que entregar cortito. Subió Kiani. Un dingueo. Saint Francis prepara por la 4. Le da un cambio de velocidad. Subió Kiani. Preparó Camila. Paola entrega largo. Bautista prepara por el centro. Paola Martínez. El servicio. Recibe Bautista. Ataca desde las 4. Subió Kiani. Preparó Camila. Camila por el medio con Gire del Valle. Que le da un rosadita. De volvió. Saint Mary. Al servicio. Saint Mary. Está el servicio nuevamente. Subió Kiani. Camila con Saint Mary. Saca Bautista recibe Kiani. Camila en one. Bautista al servicio. Suena el pito. Nuevamente. Ahora está para Kiani. Camila. Mira. Eso se está haciendo. Papa asada con. Ay Dios. Servicio corto. Levantó Kiani. Sube Kiani. Camila de espalda con Alan Francis. Es bueno. Recibe Kiani. Camila. Camila de espalda con Alan Francis. 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 Camila de espalda con Alan Francis.